Las estaciones radiales, las públicas de Panamá, de todas las redes sociales. Listo y preparado, una inspiración de Roberto Percana. Inocente, ¿qué te lo dice? El Pichan. ¡Vaya! Hola mami, ¿cómo estás? Vengo a pedirte perdón, es que mi pobre corazón. Toda esta soledad ya no aguanta más, no aguanta y vive sufriendo. Con el corazón herido, que me perdona esta vida, porque ya me estoy muriendo. Me estoy muriendo de amor, y sufro por tu depresión. No importa si en las aprecias, que pagó por mi cabrón, tan solo decirte quiero. Que si me perdonas a mí, feliz yo me iré de aquí, a vivir en los recuerdos. ¡Oh, mejor amor, ya! ¡Oh, mejor amor, ya! ¡Oh, mejor amor, ya! Recuerdo, de aquel ranchito viejo, que una noche, un atamor eterno agarrado de la mano, me dabas un beso. Y hoy, regreso, de aquel ranchito viejo, acompañado de mi amigo el perro, solo vivir su lindo recuerdo. Recuerdo, de aquel ranchito viejo, que una noche, un atamor eterno agarrado de la mano, me dabas un beso. Y hoy, regreso triste y viejo, acompañado de mi amigo el perro, solo vivir su lindo recuerdo. ¡Oh, mejor amor, ya! Cuando un amor te quiere Que solo me pudo pasar por andarte mujeriego Solo me queda recordar que perdió un amor sincero Cuando un amor te quiere Que solo me pudo pasar por andarte mujeriego Solo me queda recordar que perdió un amor sincero ¡Eh! 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 CC por Antarctica Films Argentina